El líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, inició una huelga de hambre en el quinto día de su arresto e incomunicación en la isla. Así le informó a la UNPACU, un instructor policial en Santiago de Cuba, Rolando Nápoles está con nosotros. ¿Qué tal? Sí, es lo único que se sabe hasta ahora. También se sabe el otro opositor que está preso con él, les informo. También lleva cinco días preso el activista del UNPACU, Eber Hidalgo. La familia lo pudo ver solo unos minutos y aseguraron que él ha sido torturado en una unidad policial de Santiago de Cuba. El líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, inició una huelga de hambre tras cinco días de estar detenido e incomunicado, según informó el instructor policial Roberto, en Santiago de Cuba. El también activista del UNPACU, arrestado con Ferrer, Eber Hidalgo, fue torturado en la unidad de operaciones de Santiago de Cuba, según denunció su familia. Rechazamos cualquier acusación y sanción contra José Daniel Ferrer y Eber Hidalgo, sustentada en el testimonio de la gente de Inier Suárez Pagán y en las supuestas lesiones. El régimen acusa a Ferrer de un supuesto atentado contra el oficial de la seguridad del estado de Inier Suárez Pagán, en Palmarito de Cauto. Pero testigos del hecho dicen que Ferrer es inocente y que Pagán fue el que se lanzó delante del auto, donde el líder del UNPACU hacía práctica de manejo el pasado 3 de agosto. Como la carretera está tan mal, hay muchos bachos, el agente de la seguridad se le tiró casi encima a José Daniel provocándole un accidente. Este personaje Pagán quiere llegar a ser grande arremetiendo contra el pueblo, violando los derechos, dando golpes, rompiendo cabezas. Este es el agente de la policía política, Dairon. A través de él, el régimen amenazó a la actual pareja del opositor José Daniel Ferrer de que el UNPACU no saliera a la calle a exigir la liberación de su líder y el activista Eber Hidalgo. Si decidíamos mantenernos, iban a utilizar la fuerza, por lo cual barrerían y destruirían todos los hogares, así como la sede principal. Los hijos de Eber Hidalgo dijeron a activistas del UNPACU que pudieron ver a su padre solo 10 minutos en la unidad de operaciones de Santiago de Cuba. Dijeron que tenía sangre en su ropa, lesiones en la cabeza y que le temblaban sus manos y pies. Bueno, activistas del UNPACU, sin embargo, aseguran que aún no han podido ver a su líder José Daniel Ferrer. Por lo tanto, lo de esta huelga hambre lo afirma un oficial de la policía. Ellos temen que también esté golpeado y torturado. Yo soy Juan Manuel, tienen más.